Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial. Hoy vamos a hablar de razonamiento y aprendizaje. Antes de continuar, quiero volver otra vez sobre un tema que he hablado otras veces sobre él, pero que me parece suficientemente importante y quiero remarcarlo un poco. Dentro de lo que es el razonamiento y el aprendizaje, vamos a tener una serie de conceptos, vamos a tener una serie de términos que tenemos que tener muy claros para poder luego usarlos y que nos centramos en demás. Entonces he decidido que voy a hacer un vídeo sobre estos términos, para que nos quede suficientemente claro. Creo que, bueno, ya he hablado de ello, he ido a hablar de los vídeos usándolo, pero bueno, quiero centrarme en ello y explicarlo, intentar explicarlo lo mejor posible para que, como digo, quede suficientemente claro. Simplemente tenemos un problema en informática, siempre que en un momento vamos a hacer un programa, tenemos siempre dos partes. Por un lado tenemos los datos y por otro lado tenemos los algoritmos. Muchas veces ocurre que depende del tipo de datos que tengamos, podemos aplicar un algoritmo u otro. O si elegimos un algoritmo, tenemos que utilizar un tipo de datos en concreto. Entonces, dentro de la inteligencia artificial, hemos estado hablando que hay dos grandes... Bueno, esto pasa en todos los programas, pero bueno, dentro de la inteligencia artificial existen dos grandes tipos, conjuntos de datos. Los datos numéricos y los datos simbólicos, ¿vale? Dentro de los datos numéricos existe un tipo de... Dentro de la inteligencia artificial se usa un tipo de... Se suelen utilizar en un tipo de algoritmos que suelen ser los tipos de algoritmos que son grafos o redes o ese tipo de algoritmos, ¿no? Por ejemplo, las redes neuronales o las búsquedas en grafos y demás, pues esos suelen tener datos de tipo numérico, ¿vale? Suelen tratar con datos de tipo numérico. Entonces, ese conjunto de algoritmos suele decir que son algoritmos cognizionistas, ¿vale? Son, como digo, están basados en gráficos, en gráficos de alguna forma, luego veremos un ejemplo más concreto. De hecho, si he hecho este vídeo, pues quiero enseñaros algunos ejemplos para que os quede claro, no vaya a ser que tengáis algunas dudas. Y entonces, bueno, pues eso se suele llamar enfoques cognizionistas. En cambio, hemos visto que, por ejemplo, en el enfoque lógico, pues utilizamos datos de tipo simbólico. Bueno, en la lógica, pues suele utilizar textos, términos, son datos textuales normalmente, lenguajes formales, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos una tabla, y en esa tabla, imaginaos que es de plantas, ¿no? Pues, por ejemplo, la altura de la planta es un dato numérico, ¿no? Pues se mide en metros. El diámetro de la planta, pues también es del tallo, por ejemplo, se puede medir también en centímetros, y es un dato numérico. Pero, por ejemplo, el color de los pétalos o el color de la hoja, pues es un dato simbólico, porque los colores, por ejemplo, rojo, verde, amarillo, azul, pues son datos, en definitiva, son textos, son simbólicos, son clases, categorías, como lo que hayamos llamar. ¿Qué va a ocurrir? Bien, que hay ciertos algoritmos que admiten solamente datos numéricos, o hay ciertos algoritmos, por ejemplo, dentro de la lógica, que solo admiten datos simbólicos. Luego hay otros algoritmos que admiten el enfoque mixto. Ya hemos visto, por ejemplo, que si la población ha orientado a objetos, pues es una mezcla. ¿Por qué? Porque tenemos por un lado lo que son las clases, los atributos y demás, que en definitiva son un enfoque textual, es un enfoque simbólico, pero luego dentro de eso, pues pueden tener datos de tipo numérico y podemos operar con ellos, ¿no? Podemos hacer sumas, restas, etcétera. Entonces, esos son enfoques mixtos. Tenemos también, por ejemplo, las redes bayesianas, que en definitiva son grafos, son los grafos, o las redes neuronales, son en definitiva, son un enfoque gráfico, pero a su vez, lo que tratan por dentro, bueno, pues son números, ¿no? Entonces, vamos a tener, vamos a tener muy claro si un algoritmo en un momento dado trata con datos numéricos o simbólicos o con ambos, ¿no? Hay algoritmos que tratan solo con un tipo, solo con otro, o pueden ser de ambos tipos. Entonces, es muy importante. Si, por ejemplo, en un momento dado nosotros estamos recopilando datos de un tipo, pues a lo mejor, en base a esos datos, nada más que podemos utilizar un tipo de algoritmo concreto. En cambio, si estamos utilizando, si en un momento dado lo que queremos utilizar, un tipo concreto de algoritmo, pues entonces tenemos que ver qué tipo de datos admite ese algoritmo, porque vamos a tener que copiar los datos de esa clase, ¿no? Entonces, es importante saber siempre cómo se va a representar el conocimiento, porque eso nos va a condicionar en un sentido o en otro. Bueno, creo que queda claro, vamos a pasar a la siguiente, ¿de acuerdo? Dentro de unos cuantos vídeos voy a hacer, bueno, de nuevo un alto en el camino para hablar sobre teoría de grafos, porque creo que tiene la suficientemente importancia debido a que utiliza una serie de nomenclaturas, de textos, de conceptos, que tenemos que manejar muy bien para cuando tratemos con algoritmos que sean de tipo conexionista, ¿vale? Que hagan uso de la representación conexionista. Esto es un ejemplo de un grafo, ¿vale? En definitiva, además, es un grafo, para tenerlo claro, es un grafo dirigido, ¿vale? Y además etiquetado, porque lleva cada flecha, cada enlace, que además tiene un sentido, por eso es dirigido, pero al mismo tiempo cada enlace tiene un texto asociado. Por ejemplo, un texto, o mejor dicho, un dato, puede ser un texto, puede ser un número, ¿de acuerdo? Entonces, en general, cuando hablamos de representación conexionista, tanto los datos que hay adentro de cada uno de los nodos, ¿vale? Como los datos que hay asociados a cada enlace, suelen ser de tipo numérico. Y entonces, bueno, pues lo que se hace, bueno, pues que se procesa la información de alguna forma, ya se va a reivindionar, ya sea lo que sea, se procesa la información de alguna forma para arrojar un resultado. Este no es un ejemplo concreto de nada, me refiero de toda la inteligencia artificial, simplemente es un ejemplo de un grafo, un grafo cualquiera, en el que, bueno, existe una serie de nodos, como estamos viendo, cada nodo, pues a lo mejor lo que hace es procesar la información de una cierta manera, lo que sea, y luego, bueno, pues esos nodos envían esa información a otros nodos para que a su vez la procesen. Si imaginamos que en un momento dado, pues empezamos por este nodo, pues este nodo manda información a estos otros dos nodos, estos dos nodos mandan información al nodo B, y a su vez al nodo C, etc., ¿no? Llegando hasta el nodo C. Entonces, a lo mejor nosotros, esta es la entrada, esta puede ser la entrada, se procesa la información, y en la C puede ser la salida, ¿no? Entonces, en este tipo de representaciones suelen ser, ya os digo, que lo que se suele manejar son datos numéricos. Aunque no, bueno, no quiero tampoco ser categórico, pero suelen ser datos numéricos, porque, como digo, hay enfoques mixtos. Si fuera una red neuronal, pues esto puede ser cada una de las neuronas, ¿de acuerdo? Y esto podría ser, en un momento dado, pues los pesos que hay asociados a cada enlace entre neuronas, ¿no? Y si fuera una red bayesiana, pues a lo mejor esto, en definitiva, son los diferentes nodos, los diferentes estados que existen, y a lo mejor, bueno, pues asociada a cada nodo hay una tabla de probabilidades, y bueno, pues cada enlace, pues en un momento dado, lo que significa es la influencia causal, suele ser la influencia causal de un nodo sobre otro. En definitiva, como he dicho, los grafos es bastante importante, porque, como he dicho primero, tenemos un enfoque que utiliza grafos y árboles, entonces tenemos que saber muy bien cómo funcionan los grafos. Por otro lado, vamos a tener, pues, enfoques, por así decirlo, mixtos, en los que, pues, tenemos las redes neuronales, redes bayesianas, etcétera, etcétera, que utiliza también los grafos. Entonces, hoy no quiero detenerme mucho en lo que es el grafos, porque lleva tiempo, entonces he decidido hacerlo en un vídeo aparte. Pero, bueno, simplemente, pues, es un ejemplo para que veáis, pues, si os había quedado alguna duda de en qué consiste una representación conexionista, ¿de acuerdo? Pues, cuando lo escuchéis, a mí, en principio, cuando empezaba a leer cosas sobre la inteligencia artificial, la grababan de, ¿no?, porque el enfoque conexionista, porque el enfoque simbólico y tal, y aquello, al principio, te quedaba, bueno, ¿qué se refiere? Bueno, pues, conexionista, en definitiva, son estructuras de este tipo, ¿de acuerdo? Que una cosa es la estructura de datos, esto puede ser una estructura de datos, y otra cosa es el algoritmo que va a hacer uso de esta estructura de datos, porque a lo mejor, bueno, pues, el algoritmo va a dar una forma, a lo de otra, pero, en definitiva, todos usan grafos o árboles para trabajar, ¿no? Entonces, bueno, ya os digo que más adelante veremos más en detalle el tema de los grafos, pero, bueno, era simplemente para ponernos un ejemplo, ¿de acuerdo? Bueno, pues, pasamos a la siguiente. Hasta ahora hemos, os he hablado, por ejemplo, de representaciones simbólicas, así en general. Yo quería poneros, pues, un ejemplo, hablaba de reglas, de hechos, etc., ¿no? Esto, en concreto, pues, es un ejemplo genérico, sin basarme en ningún lenguaje en concreto, pero es un ejemplo que podría ser genérico de lo que sería una representación simbólica, en concreto, pues, de la lógica, ¿no? Del enfoque lógico, en el cual, pues, en el enfoque lógico, recordar que lo que tenemos por un lado eran los hechos y por otro lado las reglas. En definitiva, los hechos se corresponden, por así decirlo, con los datos que tenemos, los datos que tenemos, que hemos adquirido, por ejemplo, hemos adquirido un dato en el cual, bueno, pues, Antonio es el padre de Bernardo, ¿no? O Bernardo es el padre de Carlos. Y hemos decidido representarlo de esta forma, ¿vale? Es una forma de representación simbólica, puede ser esta o puede haber otras muchas, ¿no? Entonces, esos son hechos, esos son momentos de las el hecho, o que Antonio es el abuelo de Carlos es un hecho, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos reglas, reglas del mundo, ¿vale? De cómo funciona el mundo, por ejemplo, una regla que aquí, bueno, simplemente dentro de este ejemplo, pues, hemos dicho, si A es el padre de B y B es el padre de C, entonces A es el abuelo de C, ¿vale? De acuerdo, son reglas, estas son reglas. Estas, en definitiva, A, B y C son variables, por así decirlo, no tienen un valor concreto, es simplemente, pues, para definir una regla. En cambio, aquí sí que estamos tratando con variables concretos. Estamos tratando con una persona que se llama Antonio, otra persona que se llama Bernardo, etcétera, ¿no? Entonces, como ejemplo, quería ponerlo como ejemplo para que se quedara claro, para que se entendiera, porque muchas veces hablas así en general, y, bueno, os decía, bueno, a ver si puedo poner un ejemplo. Bueno, pues, he decidido hacer esta presentación para que vierais un ejemplo, bueno, no me he basado en ningún lenguaje en concreto, ni ningún algoritmo en concreto, un poco libremente en la lógica, pero podría parecer ser muy parecido a lo que podría ser una representación en Prolog, por ejemplo, ¿no? De lenguaje de programación lógico. Claro, hay que tener en cuenta una cosa. En este tipo de representaciones simbólicas, sobre todo en la lógica, a todo esto se le llama conocimiento, porque tanto los hechos como las reglas son conocimiento. Entonces, representación de conocimiento se refiere a cómo vamos a modelar, cómo vamos a modelar con símbolos, lo que sabemos. En definitiva, padre es un símbolo, Antonio es un símbolo, A, B son símbolos, ¿de acuerdo? No estamos tratando con un número, Antonio, esto no es 3,4, ni esto es 5,6, son símbolos. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues, por ejemplo, dentro de la lógica hemos dicho una vez, podemos inferir cosas, ¿no? En este caso, es una deducción, ¿no? ¿Lo que estamos deduciendo? Pues, estamos deduciendo, por un lado, que si tenemos estos antecedentes, ¿de acuerdo? Si tenemos estos antecedentes, que A es padre de B y B es padre de C, podemos deducir unos consecuentes, un consecuente, ¿no? Unos consecuentes. En este caso, que A es abuelo de C. ¿Qué ocurre? Que esto es la regla general. Entonces, ahora, en base a estos hechos, que Antonio es padre de Bernardo y Bernardo es padre de Carlos, podemos deducir este otro, ¿no? Antonio es abuelo de Carlos. ¿Cómo? Bueno, pues, sustituyendo a Antonio por A, ¿vale? Bernardo por B y Carlos por C. De esa forma, si lo sustituimos ahí, luego a hacer la sustitución aquí, pues, podemos obtener un nuevo hecho. Este nuevo hecho lo hemos deducido, ¿vale? Nosotros, inicialmente, tendríamos esto. Y tendríamos la regla. Y, al ponerlo en marcha, pues, él, en base a estos hechos, y aplicando estas reglas, tengo una, pero podría tener cientos de reglas. Entonces, bueno, ahí está la complejidad. Aplicando reglas, voy a ir deduciendo nuevos hechos, ¿vale? Y eso ya, pues, esto es razonamiento, ¿vale? Pero lo que quiero decir hoy, lo que quiero, a lo que me refiero, es que, eh... Tenemos varias formas, dentro del simbólico, tenemos varias formas de representar el conocimiento. O sea, por ejemplo, por la acción de orientado a objetos, pues, vamos a tener clases, y vamos a tener atributos, y métodos, etc. Y son, en general, son igual, son textos. Y, bueno, pues, por no poner un ejemplo de ese tipo, que a lo mejor lo conocéis más, pues, he puesto este ejemplo de... Que es más típico de la lógica, por lo menos la representación simbólica suele ser más típica en la lógica. Luego, pues, bueno, hay enfoques mixtos, y, bueno, son un poquito más complicados, y, bueno, no lo he puesto exactamente, pero, bueno, para que simplemente, pues, por lo menos tengáis un ejemplo de uno y de otro, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Cuando hablamos sobre razonamiento, hablé que, bueno, dije que había cuatro tipos de razonamiento, deductivo, inductivo, adductivo y análogo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahora que hemos entrado en el tema de lo que es el tipo de representación de datos y el razonamiento y el aprendizaje y demás, pues, he querido hacer esa tabla resumen porque, bueno, estoy hablando así, lo estoy explicando, pero, bueno, hay que hacer una especie de tabla resumen para ver si de esa forma queda un poquito más claro, ¿vale? El tipo de razonamiento, como hemos dicho, sobre todo en lógica, ahora ya sabemos un poquito más de lógica, además, el tipo de razonamiento que se utiliza es que en base a unos hechos y en base a unas reglas, ya hemos visto el ejemplo antes de lo que son hechos, de lo que son reglas, ¿vale? Se puede obtener unas consecuencias. Las consecuencias no dejan de ser hechos, nuevos hechos, ¿de acuerdo? Pero, bueno, se les suelen llamar consecuentes o consecuencias, ¿vale? Entonces, aquí lo he puesto. Los hechos. Podemos casi que equipararlo con los datos. Las reglas son como operaciones que se pueden hacer sobre esos datos para obtener nuevos datos, ¿vale? Eso, en definitiva, pues de esta forma se puede hacer un razonamiento. Claro, si se hace tal y como lo he dicho, pues es lo que yo he dicho muchas veces que es razonamiento deductible, ¿vale? Entonces, aquí lo que he dado marcado es, con círculos, ¿qué es lo que es? En cada razonamiento, ¿qué es lo que usa? Y con X, ¿qué es lo que se infiere, ¿vale? ¿Qué es lo que en un momento dado obtenemos? Entonces, en el razonamiento deductivo vamos a tener hechos, vamos a tener reglas, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a obtener, lo que vamos a conseguir son consecuencias, ¿vale? Obtener consecuentes, nuevos datos. Entonces, en más unos hechos, unas reglas, obtenemos nuevos datos, ¿de acuerdo? Ese, como en su día dije, es un tipo de razonamiento que nos da una certeza bastante grande, pues claro, si damos por hechos, si sabemos que estos hechos son ciertos, si estas reglas funcionan así, pues los nuevos hechos, bueno, pues tienen que ser ciertos, no hay incertidumbre en eso, hay nada, ahí vamos a decir que hay una gran certeza de que son así. Hombre, digo una gran certeza, no certeza absoluta, porque, bueno, en el mundo real, bueno, pues esas certezas no siempre ocurren así, de hecho, dentro de la lógica de primer orden, pues ocurre que hablábamos, no sé si recordáis que hablábamos de una serie de lógicas que eran no monotónicas y por defecto y demás, que, bueno, pues, que tienen algo que decir en este aspecto, pero bueno, en definitiva, simplemente, pues tener claro que el redaccionamiento deductivo, por eso quiero remarcar de nuevo estos cuatro términos, porque se usan mucho y una vez que tú ya lo tienes claro, te aclaran muchísimo cómo funcionan los algoritmos, porque, claro, muchas veces no sabes lo que está haciendo el algoritmo cuando dices, no, es que es un algoritmo inductivo, es un algoritmo deductivo, bueno, es que, como no tengas claro lo que te están diciendo, pues te pierdes, ¿no? Entonces, el razonamiento deductivo es el razonamiento por defecto, la diferencia normal y corriente, en el cual, a partir de los hechos y a partir de unas reglas, obtenemos unas consecuencias. En cambio, en el razonamiento inductivo, ¿vale?, lo que tenemos, por un lado, son los hechos, los que había antes, por así decirlo, tenemos las consecuencias de esos hechos, es decir, los nuevos hechos, como decía aquel ejemplo que ponía del móvil, yo tenía, antes las cosas eran así, ahora son así, bueno, lo que queremos averiguar es cómo funciona el mundo, ¿vale?, por ejemplo, en un momento dado, proponeros un ejemplo, Newton en un momento dado, pues, veía que los planetas se movían, ¿no?, entonces, primero estaba aquí, luego estaba aquí, luego estaba aquí, ¿qué es lo que hizo él descubrir?, ¿cuál era la regla que había detrás de esos movimientos?, ¿no?, hasta que, por ejemplo, descubrió la ley de la gravedad, o, bueno, pues, el Kepler en un momento dado con la ley de los movimientos de los planetas, pues también estuvo analizando los datos, en definitiva, es un análisis de datos, ¿para qué?, para obtener una regla, para obtener una función, para obtener algo que en un momento dado, una ecuación que en un momento dado nos diga cómo funciona, cómo funciona el mundo, ¿no?, entonces, ese relacionamiento, ese aprendizaje, también, es muy importante, es muy importante, porque en definitiva, bueno, el deductivo realmente, bueno, pues, es relativamente sencillo, ¿no?, de implementar, bueno, en base a los hechos, vamos obteniendo una regla, vamos obteniendo consecuencias, las consecuencias añaden a los hechos, los hechos, esos nuevos hechos, pues, aplicando de nuevo las reglas, se pueden sacar nuevos datos, y así, de forma recurrente, de forma iterativa, pues vamos obteniendo más datos, más datos, más datos, hasta que ya no podemos inferir más datos, a partir de, de lo que teníamos, ¿no?, en cambio, el relacionamiento inductivo, pues es mucho más complicado, ¿por qué?, ¿por qué?, porque, primero, porque hay mucha más incertidumbre, hay más incertidumbre, porque, claro, como yo decía aquel día, bueno, tú tienes un hecho anterior, tienes un hecho posterior, bueno, pues sacas una hipótesis, de lo que puede ser, ¿no?, una regla, que es una hipótesis, bueno, pues, podría ser esto, pero eso podría ser, o podría no ser, ¿no?, porque, hay una probabilidad de que sea, y hay una probabilidad de que no lo sea, entonces, hay que trabajar con eso, con el hecho, con saber, que, bueno, que las reglas que logremos inducir, pues puede estar, puede ser cierta, o puede no ser cierta, ¿no?, entonces, tenemos que ir probando, tenemos que ir probando, porque luego esas reglas hay que ponerlas en marcha, se cogen las reglas, se aplican los hechos, y vemos si sostienen las consecuencias, ¿que sostienen las consecuencias?, genial, ¿que no?, pues hay que cambiar, hay que obtener unas nuevas reglas, ¿vale?, eso lo hacen los científicos, por ejemplo, todos los días, y, bueno, pues es como el ser humano también aprende, aprende, entonces, pues es muy importante, es muy importante dentro de la inteligencia artificial también, luego el siguiente, el siguiente tipo, es el adductivo, es una palabra que no se suele utilizar mucho, como lo de adducir, adducciones y demás, no quiero decir lo que la gente suele entender por ello, pero bueno, ahí está, es el nombre que tiene, ¿vale?, pero es un, pero es un tipo de, es un tipo de, de razonamiento, ¿vale?, es un tipo de relacionamiento, pues, que también tiene una gran importancia, porque, ¿realmente qué es lo que tenemos?, bueno, pues nosotros sabemos, es parecido al deductivo, ¿no?, o sea, que suele estar relacionado por el deductivo bastante, nosotros tenemos las reglas, nosotros sabemos cómo funciona el mundo, y tenemos las consecuencias, ¿vale?, las consecuencias en definitiva, bueno, pues nosotros sabemos, las consecuencias pueden ser como es el mundo ahora mismo, nosotros, el mundo ahora mismo es así, y sabemos cómo funciona, entonces, podemos obtener, o sea, podemos, por así decir, aducir, podemos aducir, ¿cómo era el mundo antes?, ¿cómo, o sea, qué es lo que ha llevado a que, a la situación actual?, hombre, en, hay ciertos tipos de, por ejemplo, las investigaciones, ¿no?, cuando tú haces una investigación, en un momento dado, bueno, pues estamos aquí, bueno, ¿qué es lo que ha pasado?, ¿qué es lo que ha ocurrido para llegar hasta aquí?, ¿no?, el análisis de datos pasados, por ejemplo, ¿no?, eso es importante también, porque, bueno, hay muchos, hay muchos tipos de, de conocimientos que requieren de, de hacer, este tipo de, de deducciones, este tipo de, perdón, de deducciones de, de razonamiento, del aprendizaje, ¿vale?, ¿de acuerdo?, entonces, los tres más o menos, pues, en definitiva, son, de las tres cosas tenemos todos, y tenemos que lograr inferir la otra, ¿no?, entonces, bueno, puesto aquí en este cuadro, para que de esa forma, a ver si de esa forma, pues, queda suficientemente claro, ¿no?, y además siempre, bueno, por si una vez que ya suba las, las diapositivas y demás, lo tengáis, para que, para ver, lo tengáis, y por último, el razonamiento análogo, análogico, como queramos llamarlo, pues, lo que, viene a decir, es, si no tenemos reglas, o sea, es decir, si no tenemos posibilidad de saber cómo funciona el mundo, no tenemos posibilidad de saberlo, o sea, no, no hay forma, o en un momento dado, no queremos, no tenemos interés en eso, vamos a obviarlo, ¿vale?, si nosotros en un momento dado tenemos unos conocimientos, unos conocimientos, en su día ponía un ejemplo, con los osos, los perros, es decir, si yo veo, por ejemplo, un niño, de pequeño, pues, ve un perro, otro perro, otro perro, otro perro, entonces, hace una idea en su mente, general, de lo que es un perro, de forma que, cuando ve un nuevo animal, pues, sabe si ese animal es un perro, pues, no lo es, ¿vale?, eso son una serie de técnicas, que lo que hacen es, en un momento dado, comparar unos datos con otros, es decir, el nuevo dato lo compara con los anteriores, ¿vale?, este parece, no sé, parece en un momento dado, muchas veces, a lo mejor hablamos de deductivo, inductivo, y que no se usa, y si se usa mucho, de hecho, lo usamos mucho los humanos, ¿no?, pero no solamente los humanos, sino, por ejemplo, la inteligencia artificial, las redes neuronales, se basan en eso, en el razonamiento analógico, lo que hacemos es que, le pasamos un montón de datos, a una red neuronal, de forma que esa red neuronal, lo que hace es, bueno, obtiene una serie, bueno, de pesos dentro de la red neuronal, en las que, bueno, pues, de esa forma, cuando nosotros le pasamos uno que sea parecido, análogo, pues, nos va a decir si, si es, o no es, ¿de acuerdo?, entonces, bueno, tenemos, es lo que digo, en la red neuronal, no tenemos una regla, de hecho, además, en algún vídeo he comentado, que era uno de los efectos que tenía, que no podíamos preguntar a una red neuronal, cómo había llegado a esa conclusión, porque, ni siquiera, o sea, tenemos forma de sabernos, ni siquiera analizando los pesos, de las neuronas, podemos llegar a saber, cómo ha llegado a ese razonamiento, entonces, bueno, pues, es otro tipo de razonamiento, no sé si me he dejado un tipo de razonamiento por detrás, creo, creo que no, pero bueno, si me he dejado alguno, pues pido profesor, porque, porque bueno, yo por lo menos, esta es la clasificación que he hecho, y, y creo que no me he dejado nada atrás, simplemente lo vuelvo a repetir, que, que quería hacer una, un cuadro, para que quedase claro, cosas que había dicho, que había estado comentando, pero bueno, por lo menos es un cuadro, que muchas veces visualmente, te queda más claro, si lo ves así visualmente, y lo recuerdas mejor, ¿de acuerdo?, entonces, de verdad, quedaros muy bien, con lo que es, eh, tracenamiento deductivo, inductivo, aductivo, y ahora luego, sobre todo deductivo, inductivo, porque, se va a usar mucho, 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 la palabra inductivo, aparece en un montón de sitios, y tenemos que tener muy claro, que en definitiva, bueno, pues, que es cada cosa, ¿de acuerdo?, bueno, pues vamos a ver la siguiente diapositiva, bueno, esto, volviendo otra vez al tema del aprendizaje, hemos visto representación de conocimiento, razonamiento, y ahora, bueno, volvemos un poco sobre el aprendizaje, ¿de acuerdo?, eh, simple, no, bueno, voy a explicarlo de nuevo un poco por encima, creo que ya he hecho explicaciones sobre ello, voy a ver si de esta forma, pues, explicando de otra forma, también consigo llegar a dejarlo bien claro, pero bueno, ya que he estado hablando de estos temas, pues, he querido también incluirlo, he hecho una definición un poco así, bueno, propia de este tema, ¿vale?, entonces, tipos de aprendizaje, bueno, pues tenemos supervisado, no supervisado, o por refuerzo, básicamente, los dos grandes grupos son supervisado y no supervisado, ¿de acuerdo?, el de refuerzo, que va por temas de recompensa, ya una vez hemos comentado algunas cosas de él, y bueno, va un poco aparte, aunque es una especie de supervisado, pero, pero bueno, es una mezcla entre supervisado y no supervisado, ¿vale?, entonces, he dicho, he puesto, si los ejemplos, que también se llaman instancias, esto es importante, porque, este tipo de nomenclatura, o sea, de conceptos, se suele usar mucho, cuando nosotros en un momento ya tenemos datos, cada uno, cada elemento que nosotros le pasamos al algoritmo, se le suele llamar ejemplo o instancia, ¿vale?, suele usar mucho la palabra instancia, pues le he pasado 10 instancias y tal, bueno, pues eso, en definitiva, una instancia, no deja de ser, pues, bueno, pues imagínate que estamos atando con flores, bueno, pues cada uno de los datos, cada flor tiene una serie de datos, bueno, pues esa flor es una instancia, o otra flor, otra instancia, así, ¿no?, entonces se suele utilizar mucho la palabra o ejemplo o instancia, ejemplo es porque cuando tú estás en temas de aprendizaje, claro, imaginaros que en un momento ya estás aprendiendo algo, pues el profesor, ¿qué es lo que hace? El profesor en un momento ya lo que hace es, te pone ejemplo, ejemplo es porque normalmente cuando tú con los ejemplos sueles, como hemos dicho muchas veces, te explica la teoría, pero luego con los ejemplos te suelen aclarar mucho las cosas, entonces, ejemplos en el sentido de que los datos que cuando nosotros entrenamos a un agente nacional, o un agente inteligente, vamos, para que aprenda, pues cada uno de los datos que le pasamos para que aprenda, se ve si ya lo llaman ejemplo, ¿vale?, ejemplo o instancia, si los ejemplos o instancias con los que se va a realizar el aprendizaje, tienen o no una etiqueta con la clase a la que pertenece, exacto, es decir, si tienen la, si tienen la, si el ejemplo o la instancia tiene además un campo más, un dato más, que normalmente se suele llamar etiqueta, ¿vale?, si tiene un, o clase o etiqueta, si cuando tú estás aprendiendo la instancia o el ejemplo tiene esa etiqueta, entonces se le llama aprendizaje supervisado, es decir, ejemplos que están etiquetados, ¿de acuerdo? Entonces, aparte de los datos de la, por ejemplo, imaginaros, pues la flor tiene ese tamaño, tiene, por ejemplo, tal longitud de los pétalos, tal longitud de los sépalos, tal anchura del pétalo, etcétera, etcétera, y, bueno, pues luego nos va a decir que si esa flor, pues esa flor es un lirio, no sé qué, o es una rosa, no sé cuánto, entonces, eso es lo que en un momento dado vamos a utilizar para enseñar a nuestro agente, entonces, por un lado tenemos lo que, dentro de los ejemplos a distancias, tenemos una serie de datos, los datos de entrenamiento, o de aprendizaje, y por otro lado tenemos la etiqueta o clase, que en un momento dado, pertenece realmente a ese ejemplo, de forma que nosotros presentándole a la gente, esas instancias etiquetadas, ¿vale? Pues él va a ir aprendiendo, ¿cómo va aprendiendo? Bueno, pues él hace, por ejemplo, en un momento dado, hace los cálculos que te ha que hacer, le da un resultado, imaginaos que le dice, pues esto es un lirio, no sé cuánto, ah, pues sí, pues es la etiqueta que tenía, el lirio, no sé cuánto, has acertado, entonces, por ahí viene el tema de supervisado, ¿vale? Supervisado, como he dicho muchas veces, se refiere a que hay alguien, o algo, que en un momento dado te dice, si está bien o está mal, en este caso, el que te está diciendo si está bien o está mal, son los propios ejemplos que te están pasando ya, te están diciendo, a qué clase pertenecen, entonces, de esa forma, aprendes. Cuando esos ejemplos o instancias, no tienen, no tienen etiquetas, no tienen estas clases, simplemente te pasan los datos de las flores, bueno, pues a lo mejor tú puedes decidir, vamos a intentar clasificarlos, ¿no? Y entonces, bueno, pues empiezas a comparar datos, unos con otros, y dices, pues mira, estos datos se parecen mucho, yo creo que tienen que todos pertenecer al mismo tipo de flor, bueno, pues vamos a hacer un grupo con ellos, pues estos otros también se parecen mucho entre sí, vamos a hacer otra clase, ¿no? Entonces, lo que hace es agrupaciones, normalmente lo que se hace son agrupaciones, aunque hay otros tipos de aprendizaje, no supervisado, que no son agrupaciones, hay más tipos, pero en definitiva, lo que hacen es eso, o sea, ¿tenemos formas de saber si hemos acertado? No, no hay forma, o sea, en definitiva, la única forma de saber si han acertado, luego cuando esos datos se ponen a funcionar, bueno, pues ver si realmente, bueno, pues no funciona o no funciona, o no no funciona lo que hemos aprendido, ¿vale? porque en definitiva, claro, los ejemplos, lo único que están haciendo es enseñarnos, pero luego hay que, ese algoritmo, o ese agente racional, o ese agente inteligente, se va a poner en, se va a poner en funcionamiento del mundo real, y ver si funciona o no funciona, ¿no? Entonces, muchas veces, el aprendizaje no supervisado, bueno, el supervisado también pasa, pero el no supervisado, va a depender mucho, mucho, mucho de los ejemplos que le pasemos, para que aprenda mejor o peor, eso nos pasa a todos, ¿no? Depende de los ejemplos que nos ponga un profesor, en un momento dado, como vamos a aprender, mejor o peor, pero vamos que en definitiva, pues eso, depende de si te lo dicen, si te dicen la clase o la etiqueta o no, pues vas a tener supervisado o no supervisado, ¿vale? Por refuerzo, lo que he dicho muchas otras veces, se suele decir, en este caso, dentro de la inteligencia artificial, que la etiqueta, o la resolución, no la obtenemos hasta el final, o sea, es decir, existe, es decir, existe, no es como en este caso, de que no existe, sino que la vamos, sí que existe, pero al final, entonces, es un poco, es parecido a no supervisado, inicialmente, en el sentido de que tenemos que nosotros, empezar a, bueno, pues a hacer, a probar por aquí, por allí, esto se parece, tal, no sé qué, y luego resulta, cuando llegamos al final, cuando ya obtenemos, pues ahí al final es cuando nos van a decir, oye, pues, sí o no, ¿no? Pero en un momento dado, ese sí o no, viene en forma de recompensa, ¿vale? pues tengo varios caminos para ir, entonces en un momento dado, pues, si un camino veo que me es más útil, pues ese camino se va reforzando, como la idea de que es el mejor camino, aunque no tengo forma de comprobar que sea el mejor camino o no, y al final, bueno, pues, pues, puedo descartar unos caminos y quedarme con otros, ¿no? Y, ¿de qué viene? ¿Dónde viene ahí en un momento dado el tema de la recompensa? Bueno, pues si yo, por ejemplo, ese camino me lleva hasta el final, hasta el punto que yo quería ir, bueno, pues usted es una gran recompensa, entonces, los pasos que he dado, hasta llegar hasta allí, se refuerzan, ahora si cojo otro camino y resulta que al final, llego a un callejón sin salida, o llego a otro sitio que no era el que yo quería ir, pues entonces, obtengo una recompensa negativa, una penalización, entonces, los pasos que he dado anteriormente, pues, por así decirlo, se propaga esa penalización hacia atrás, para saber que, hombre, si yo tenía que haber ido para allá, e ir ido para acá, pues, me he equivocado, entonces, al final lo que tengo es que en cada situación, en cada decisión que tomo, pues voy a tener unos pesos y una política, en un momento dado la política, de, vamos, aquí en esta esquina, por lo que tengo que hacer es girar a la izquierda, y en esta otra tengo que girar a la derecha, y eso, ese tipo de decisiones que se obtienen a partir del aprendizaje, por refuerzo, se le llama política, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente eran algunos conceptos que, bueno, a pesar de que estas cosas se había hablado así por encima de ellas y demás, había algunos conceptos que me había saltado, como el tema de los ejemplos, las instancias, las etiquetas, las clases, etcétera, a recompensas, que quería volver otra vez a, bueno, pues quería hablar sobre ellas y que quedara claro, ¿de acuerdo? Bueno, pues por hoy poco más, simplemente quería hacer este vídeo, pues para hablar sobre ciertos conceptos, a crear ciertos conceptos, a aclarar temas de representación de conocimiento, razonamiento y aprendizaje. Ya en los siguientes vídeos, lo que vamos a ir viendo, bueno, vamos a entrar en una serie de vídeos, unos pocos vídeos que vamos a ampliar, el tema de los agentes, de los agentes racionales, vamos a ir poco a poco, a partir de ahora voy a intentar a ver si los vídeos se pueden hacer un poquito más cortitos, aunque bueno, hay ciertas cosas, bueno, que queramos o no, pues son bastante amplias, pero bueno, a partir de ahora, sobre todo ya cuando empecemos a ver, algoritmos concretos, bueno, pues voy a hacer los vídeos un poquito más cortitos, ya más concretos, ¿de acuerdo? Pero ahora al principio, con todo el tema, toda la introducción, un montón de conceptos, todas estas bases, bueno, pues los vídeos han sido un poquito más amplios, y algunos incluso, bueno, se va a llevar bastante de tiempo, pero bueno, nada, simplemente, pues ya sabéis, que me gusta que participéis, que colaboréis, si os ha gustado el vídeo, ponéis a me gusta, dejar comentarios abajo, hacernos llegar, siempre son bienvenidos, y entonces, bueno, pues simplemente, pues recordaros que, si no lo estáis, pues suscribiros al canal, que siempre, siempre ayuda, y nada, nos vemos en los próximos vídeos, espero que os guste, ¿de acuerdo? Así que nada, hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.